Una jornada más, los mercados se han movido en función de las noticias que llegan desde Reino Unido. Lo último que sabemos es que el Parlamento británico va a obligar al primer ministro Boris Johnson a pedir una prórroga a Bruselas, lo que ha impulsado a las bolsas europeas. En concreto, el IBEX ha subido un 0,54% para situarse en los 8.856 puntos, aunque durante la jornada ha llegado a superar los 8.900 puntos, que es su próxima resistencia para después volver a caer. Dentro del IBEX 35, solo cinco valores han terminado en negativo. Son Ferrovial, Grifols, Iberdrola, Red Eléctrica e Inditex. Por el contrario, ArcelorMittal ha subido un 6% y Ciautomotiv un 4%. También hay que hablar de Mediaset, que ha sumado un 1,8% en el día en el que ha celebrado su Junta Extraordinaria de Accionistas, un paso vital para la fusión que tiene prevista con su matriz italiana. Y también vamos a poner el foco en el mercado de divisas, en concreto hablando del Brexit, de la libra que repunta después de tocar ayer mínimos desde octubre de 2016. Al cierre del mercado español se paga por encima del dólar con 21 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com.